Un poquito para atrás Ahora verás que me hiciste El gol tiene que poner aquí Otro Ven 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 Esperarlo Reparado Vamos 2 Ven 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 Moon Ven Ven Advanced atrás, de arriba, ahora, ahí va, ahí está, mi, doy, 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 más izquierda arriba, venga, seguimos, de aquí, avanzamos en izquierda, de mismo, de mismo, de mismo, de ahí va, 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 ahí va,